Hola Tecno Fanaticos, ¿cómo están? Soy José de TecnoFanatico.com y luego de tanta espera ya nos llegó el Apple Watch versión Sport así que vamos con el desempaquetado y darnos a ustedes las primeras impresiones vamos con el video listo, vamos a ver qué es lo que tenemos por acá listo, vamos a abrir este paquetito, viene bien sellado como ustedes pueden ver esperemos de que esté todo enterito vamos a ver qué es lo que está pasando acá listo, vamos a tratar de sacar la cajita ahí está, como todo es blanco, se pierde en este fondo ahí ustedes pueden ver que, no sé si lo logran divisar ahí dice Apple Watch vamos a usar como todos los productos de Apple, minimalista totalmente limpio como ustedes pueden ver en la parte inferior nos vamos a encontrar con alguna información de el producto y vamos a retirarlo tenemos por acá donde viene el reloj vamos a ver qué más tenemos por aquí vamos a encontrarnos nosotros con, imagino, algunos stickers guía rápida de usuario tenemos acá información de reloj y una parte o una correa adicional ¿no? en color blanco lamentablemente no tenían de aluminio color, con correa color negro en fin acá tenemos, ya nos compraremos eso como accesorio tenemos el conector a la pared junto con el cable para poderlo cargar y vamos a retirar la cajita por acá tiene una cosita para poderlo retirar y listo qué bien presentado tiene la terminación de la MacBook antigua esa que viene en color blanco y en color negro y aquí tenemos el reloj vamos a sacarlo bien presentado en la parte de acá es un material suave parece tipo cuero ¿no? que va a proteger la pantalla del reloj yo me lo pedí de 42 milímetros como ustedes pueden ver y vamos a sacarle todas las láminas lo que a mí me encanta hacer parece como si fuese 38 en fin voy a chequear ahora la caja vamos a retirar la laminita de acá y vamos a sacar la laminita de acá y eso sería todo pequeño reloj acá tengo vean ustedes para que puedan compararlo a el Motorola Moto 360 vamos a darles a ustedes las respectivas especificaciones de este reloj que voy a ver realmente la medida no es de 42 milímetros wow parece pequeño pero es este de 42 milímetros vamos a darles a ustedes las especificaciones lo que vamos a encontrar en la parte exterior del reloj es lo siguiente en el lado derecho superior vamos a tener el Digital Crown con el cual vamos a poder navegar en nuestro dispositivo y a la vez funciona como Home Button en la parte inferior derecha vamos a tener el botón de prendido y apagado que cumple también otras funciones como el Apple Pay y a la vez poder ingresar a nuestros contactos en el lado izquierdo nos vamos a encontrar con el parlante y también el micrófono en la parte inferior vamos a tener el sensor de ritmo cardíaco y a la vez los dos botones con los cuales vamos a poder retirar las correas y a la vez intercambiarlas por las que más nos agrae en la parte frontal no vamos a tener Zafiro no, Glass de Zafiro sino que en este caso vamos a tener lo que ellos lo llaman Ion X Glass igual es bien resistente pero no tan resistente como el Zafiro las especificaciones son las siguientes aquí tenemos el Apple Watch Sport que viene con un cuerpo de aluminio de 42 milímetros la pantalla es de 1.7 pulgadas es retina con Force Touch conectividad vamos a tener Wi-Fi NFC Bluetooth 4.0 es compatible con dispositivos con iOS 8.0 en adelante las medidas son las siguientes 42 milímetros por 35.9 milímetros y un grosor de 10.5 milímetros el peso del cuerpo es de 30 gramos y la correa es de 51 gramos vamos a contar con los siguientes sensores vamos a tener sensor de ritmo cardíaco sensor de luz ambiente como también giroscopio incluye parlante como también micrófono y su precio es de 399 dólares más el impuesto el Apple Watch Sport incluye una correa adicional en caso la parte de abajo nada más en caso de que ustedes tengan una muñeca más pequeña van a poder utilizar esta de acá y como ustedes pueden apreciar algo que me ha parecido muy raro es lo siguiente la correa que ha venido de repuesto es un color más blanco que la correa que está puesta en el reloj no sé si logran ustedes divisarlo en este video que vamos a ver la tonalidad que por más que sea blanco es otro blanco ahora para poderlo retirar es muy sencillo simplemente nosotros hacemos apretamos este botón y vamos a poder deslizar la correa y simplemente colocan la que tenemos acá y listo si ustedes no les gusta este color de correa o quieren tal vez personalizarlo con una de cuero van a poderlo hacer comprándola en la tienda de Apple y lamentablemente por ejemplo la de color negro que yo me pidió la tienen en mayo así que tengo que esperarme hasta el mes de mayo para poder personalizar este reloj con la correa negra este sería nuestro video desempaquetado del Apple Watch Sport de color blanco vamos a realizar otro video donde vamos a mostrarles a ustedes como sincronizar el Apple Watch con nuestro iPhone ojalá que les haya gustado este videito no se olviden de hacer click en el hito para arriba en casa les haya gustado no se olviden de suscribirse a nuestro canal seguimos en nuestras redes sociales tanto Facebook, Twitter y Instagram y Google Class mi nombre es José de TecnoFanatico.com y nos vemos en un próximo video chao, gracias